En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a caminar en la confianza, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos, Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. ¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide pan y le da una piedra, o si le pide un pez y le da una serpiente? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de ustedes, que está en el cielo, dará cosas buenas a aquellos que se las pidan? Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Siguiendo los pasos de los grandes amigos de Jesús, que son los santos, hoy, usando la intercesión de San Francisco de Asís, quisiéramos renovar nuestra confianza en Aquel que nos ha enseñado a no declinar nunca en la súplica, a no cansarnos nunca de buscarlo, a no dejar de llamar a su puerta, para que un día Él nos diga a cada uno, porque fuiste fiel en lo poco, entra en el descanso de tu Señor. Pidamos, hoy, por la intercesión del Santo de Asís, la perseverancia de la fe, que no nos desanime ni la duda, ni la tempestad, ni siquiera nuestra propia miseria humana, para perseverar y seguir tras las huellas de Jesús, pidiendo, buscándolo, para un día hallarlo y llegar al reino de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.